Buenas tardes profesora y compañera, soy Camila Martínez y les voy a hablar sobre los textos de ficción, no ficción y artículos científicos enfocados en las redes sociales. Artículos de ficción. La película Emoji fue creada en 2017 por Tony Leondis y Eric Segal. Esta película es un texto de ficción porque es un simulador de la realidad en un mundo totalmente imaginario. Textos no ficción. El famosísimo Kanye West comprará la red Barlet. ¿Qué es eso? Bueno, su finalidad es promover la libertad de expresión después de que fue bloqueado temporalmente en Twitter. Por último tenemos los artículos científicos. Este pretende informar con exactitud y datos estadísticos puntuales cada artículo y cada información, en este caso cada red social. Este artículo se llama las redes sociales de Ingrid Nass. En este artículo habla sobre que las redes sociales tienen sus pros y sus contras en la actualidad. Sus pros podría ser el manejo de celular ya que tenemos más accesibilidad en comunicación. Y en el otro caso, en los contras tenemos que hay bastante riesgo de que mucha gente nos pueda entrar a nuestros perfiles y ver nuestra información. También habla de lo mucho que favorece en el ámbito de la salud ya que tenemos acceso a investigaciones de algunas enfermedades que queremos saber. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Bibliografía?